Hola chicas, chicos, bello día, bella tarde, bella noche, ni quiera que me estén viendo que irán, pero esta mujer que tiene porque está tan rara Hoy les quiero compartir lo que viene siendo mi rutina en la mañana Lo que hago en mi carita antes de empezar a trajinar como se dice con las putas de la casa Acá en esos momentos ya me apliqué esta, es de Eiffel Es mascarilla de pepino y té verde Es para refrescar, está súper, se la recomiendo, chicas En este momento la tengo Nos la vamos a quitar Yo me la apliqué después de 20 minutos, se secó total Miren, chicas Parece que fuera de la negrita que utilizamos para los puntos negros Pero no lo es Miren, chicas, sale así Sale la telita Sale con los foros muertos, lo que tenga ahí Así sale Por acá tengo más Me la quito y se pega inclusive de los dedos Pero quería mostrarles Esta es la rutina que yo hago en la mañana Para que mi carita aguante El trajinaje de estar en la cocina Cocinando, llevar a la niña al colegio Bueno y ya después de haberme lo quitado Vamos a utilizar este Que también es de té verde Se puede decir que lo que más utilizo en la mañana Es una línea de té verde Que se prepara de la siguiente manera La utilizo pues Esta caré Que es de Avon Y es de pepino y té verde Y esta esta Que es de la marca Oriflami Como pueden ver es verde Es de té verde Esta es para exfoliar Quitar poros muertos solo de la carita Y esta es su cremita Viene con protección solar Así que me encanta utilizarlo Se la recomiendo Es de Oriflami Yo lo que hago es tomar Un pedacito de algodón Y voy a utilizar esta El exfoliador Para terminar de quitarle Lo que la mascarilla no haya quitado Tomamos el algodón Y además golea puro té verde Chicas Huele delicioso Yo me la aplico así Para quitar El exceso de lo que fue el maquillaje O la cremita De por la noche Miren chicas Quiero mostrarles Yo ya me había lavado Supuestamente la cara Por eso me encanta Miren Sacó esto Es el exceso del sudor de la noche De las cremas que nos aplicamos Ya que el aguita no nos lo quita Así que ahí está Fue este De Oriflami Se lo super recomiendo Chicas Y es para pieles mixtas Ya sea de grasa Seca Seca Así que se lo recomiendo Le sirve a todas Ahora voy a pasar Antes de aplicarme la crema A utilizar esto Que no me puede faltar Chicas Miren Es el agua de rosas Así la podemos conseguir Además es súper económica Voy a tomar otro pedacito Algodón Lo que hago es Humedecer el algodón Agua de rosa Rosado Cojo y vuelvo y paso Por mi bello rostro Para consentirlo Ya que saben que Pobrecito sufre mucho Con lo que le aplicamos Con los Aires de la calle Los humos La contaminación Y etc O podemos olvidar Nuestro cuello Y así mantener Wow Miren chicas Miren Miren Quería enseñarles Esto Lo hago diario Esto sale Bases Correctores Lo que nos expliquemos Las bases Ahora voy a tomar Un algodón seco Para Pasarlo por mi rostro Y ayudará El agua de rosas Y el té verde Nuestra frente Que no puede faltar Bueno Aquí retiramos ya Todo lo que nos Nos sacó El té verde Porque se puede decir Que todo lo retira El té verde El agüita de rosas Le ayuda Le ayuda Es a hidratar Que no se nos reseque La piel Si quieren un video Más detallado De Para que utilizo El agua de rosas El agua de rosas El agua de rosas Me lo dejan En los comentarios Que yo con gusto Se lo hago Ahora para terminar Lo que es mi rutina De la mañana Vamos a tomar esto Que es de té verde Es la cremita La compañera de esta Yo tengo la de noche Yo tengo la de noche Pero este blanco Miren chicas Esta es la de por la noche Esta me la estoy aplicando Antes de dormir Trae su crema Pero ya Se puede decir que Está por terminar Está en sus últimos días Bueno Voy a tomar esta Y me la voy a aplicar No hago esto Muy exageradamente Porque Más que todo Es para que Me cuide De los rayos del sol Mi rostro Que no me gusta Es que cuando tengo Las uñas largas Se me mete por las uñitas Bueno Vamos a Continuar Miren chicas El té verde De la marca Auriflame Aclara Nuestra carita Protege del sol Y etc Y etc Solo quería mostrarles Chicas Que no es mucha Mucha Lo que me haga En la mañana Así que Esto es todo Utilizar té verde La mascarilla De pepino De Eibon Y ya si Esperar que se seque Para pasar a lo que ya sea Me vaya a hacer Maquillaje fácil Nada más polvo Pestalina La labia Y listo Y estos fueron los que me acompañan El día de hoy Vamos a coger aquí Esta es una línea de té verde Como les digo Chicas Miren Yo trato de que lo que utilice Sea casi la misma categoría O sea que si es de té verde Me gusta utilizar de té verde Si es de rosas Por ejemplo Por ejemplo Tengo el agua de rosas Ya le voy a caer Que es esta Y la ayudo con esta Que es de Eibon Y también es de rosas Es para aclarar la cara Quitar las pequitas Y todo eso Así que aquí está Y esto es todo Por el día de hoy Chicas Esta es mi corta rutina De por la mañana Espero les haya gustado Esos abrazos Donde quiera que me estén viendo Soy Paula Meiko Y más Suscríbete Si aún no lo han hecho Bye Vamos a estar Y esta